Inteligencia de vida. ¿Qué es la inteligencia de vida? La inteligencia de vida es la inteligencia racional, o sea, es la que utilizamos para pensar, para planificar, para hacer, unida a la inteligencia emocional, a lo que sentimos, a la gestión de nuestras emociones, a lo que hacemos con ellas, a cómo vivimos y además unido a la inteligencia espiritual, que es la conexión con nosotros, con nuestra intuición, con nuestro silencio y con nuestro corazón profundo. Bueno, pues con esta reflexión de hoy te dejo otra vez un día muy feliz.